No, si yo te digo una cosa, la gente interesa, tienen una pata metida en el infierno y no lo saben, se les está chichajando ya, sin haberla metido bien. Sí, 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 es que la palabra lo dice. Jorjito, estoy aburrido, vamos a inventar algo, cáele. Así que tú estás aburrido, machito. Pues vente, que te tengo un buen invento pelando plátano en la cocina, que voy a hacer tostones. Vente. Ay, abuela. Te estoy velando, machito. Tú estás más vago que la quija de arriba. ¿Me ayudas con los plátanos o tú no comes hoy? Está bien. Abujío, ni abujío, con todas las cosas que hay que hacer en esta casa. Deja que yo me muera, que yo no sé qué se van a hacer. Ay, qué dolor tan grande. Mira, Eusebio, deja la mala maña que ya tú comiste. Está machito. Dame un momento, papá. Machito, ¿quién te mandó a estar trayendo retragila para acá? Que yo te tengo dicho a ti. La comida que hay es para nosotros. Yo no quiero aquí a nadie velando plato ajeno como vaca cagona. Como dice el dicho, aquí no hay cama para tanta gente. Vete y despáchalo. Que te vaya a calentar su casa. ¿En serio? Ay, ok. Malas costumbres. Mira, Jorjito, no vamos a poder hacer nada. Abuela está jodiendo. Dale, no, bro. Pero cualquier cosa te puedes ir tú para casa. Pues, ok, dale. Pero mira cómo se queda plantado en la dichosa puerta. Acaba y entra, que se meten los mosquitos. Ya la cerré. Que tú estabas secreteando con el aborto ese. Nah, yo le dije que no podía hacer nada y se fue. Cuando tú ibas, yo venía a ese gato. Yo espero que tú no estés en pecado con ese muchachito. Yo no. Comiéndose las croacas en la escuela en vez de estudiar. Ten temor del juicio del señor. Ten temor. Abuela, ya. Y ven acá. ¿A qué se dedican los pais de ese nene? Porque si es una mala influencia, na, na, na. Hay que ver, no te quiero con él. Los dos son doctores del centro médico. Ay, mira. Se multiplicaron los platos como los peces en la palabra. Dile al nene que venga para acá, bendito. Porque un plato de comida no se le niega a nadie. Que venga, que venga. Que ese señor me lo agradece. Que ese señor me lo agradece.